Música Hola quimichitos, quimichitos, bienvenidos una vez más al canal El día de hoy pues le voy a hacer un maquillaje en tonos verdes, así como que, bueno, más o menos otoñales Pero bueno, un verde bien oscuro Bueno, si les gustó el maquillaje les invito a quedarse a ver el paso a paso Así que bueno, pues ya no les hablo más Si hay un nuevo o nuevo, les invito a pasar aquí abajito a suscribirse, también activen su campanita De esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un videotutorial Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos El día de hoy voy a estar utilizando esta paletita de aquí, que es de Colourpop Voy a estar utilizando pues este verde de aquí O sea, ahí se mira más claro, pero en sí es oscuro, no sé por qué se mira claro ahí, pero bueno Voy a utilizar este verde de aquí Y pues después ya vemos Ah no, voy a empezar con este de aquí niñas, para hacer la sombra de transición pues Entonces este color de aquí lo voy a ir aplicando pues aquí niñas Vean, de esta manera, vean Así Poquito a poquito No sé si hacerle corte hoy día, la verdad, dando así media pensativa sobre eso Pero bueno, vámonos a ver qué tal queda así Pues aquí difuminamos hasta por aquí más o menos para darle así como un... para que se vea Está bien cuando difuminamos el verde más oscuro Pues ya está aquí listo en los dos ojos Ahora este... no supero esa marca, que feo se mira Ahora sí voy a estar utilizando este tono de aquí A estar poniendo este verde súper bonito La verdad es que está muy pigmentado, me encanta Aparte es un verde... no sé... no sé cómo decirles, está bien perdón Sí, le voy a dar como una pequeña jaladilla por aquí Traten de no apretar tanto la brocha al momento de difuminar porque pues si no... Se les va a hacer complicado y se les va a marcar Y voy a estar limpiando aquí, vean Así a un ladito Pueden hacerlo también con su corrector si desean Con lo que a ustedes se les venga mejor Vamos a estar... Haciendo pues un pequeño corte, vean así Más o menos hasta ahí Bien niñas, entonces aquí voy a estar difuminando nomás un poquito Lo que es el tono verde El que aplicamos es más oscuro Entonces hasta ahí más o menos Y este también vengo hasta más o menos aquí Así, más o menos como que las entradas o algo así, no sé Este tono de aquí que es como... Ok, entonces este tono lo vamos a estar aplicando Como pueden ver ahí, justamente Así Lo tratan de difuminar todo Para que se haga como un tipo de grade Ahí sí No sé qué voy a hacer para desaparecerlo Será que me escarbo la piel ahí para que se borre esa cosa hinchada que traigo Ok Y niñas, ya me hice lo que es el rostro, sí, súper rapidito Bueno, ahora vamos a ir con los ojos Voy a estar utilizando este tono azul Lo que es el azul, este azul, este... Rey Azul oscuro Ok, niñas Y para difuminar la parte de abajo le vamos a poner este verde de aquí Súper clarito Y vamos a estar difuminando aquí Por aquí debajo Para que se haga... No sé Yo creo que se miró... Pues se mira bonito No está feo El que no arriesga no gana Así que... Pues tenemos que combinar Aunque a veces no salga feo Y ni modo pues Al menos así ya sabemos que esos colores no quedan O esos colores sí quedan Ok, niñas En la parte de aquí vamos a hacer un pequeño delineado De esta manera Creo que la fregamos el maquillaje Ok, niñas Vamos a estar utilizando ahora este color satinado claro Y voy a estar colocándolo aquí Vean, así para que quede Ok, así de esta manera Pues mal no se ve Mal no se ve Entonces yo creo que... Pues sí, sí da Decirles que puse delineador blanco en la línea del agua Entonces pues le ponen de ahí un poquito de máscara En ambos lados Arriba y abajo Y ahora es Niñas ya aquí pues sí Las pestañitas Y bueno ya se miraría pues así Ok, niñas Pues aquí en la papadita Los pómulos encima No, bueno encima no Ahí justamente en el pómulo Entonces aquí en la frente Para no vernos frentonas Y lleva quedando ahora No sé que labial me vaya a poner Entonces ahora voy a estar utilizando Este iluminador de la misma colección Ok, aquí niñas Vean Está... O sea no está tan llamativo la verdad Porque niñas Me estaba olvidando ¿Saben qué? El rubor Siempre me olvidé Bueno, de esta paleta de Costal Essence Niñas voy a estar utilizando Este tono de aquí Ok Es el que pues Más... Ay no, de veras ¿Cómo me olvido el rubor? En serio Ahora voy a estar utilizando Este labial de aquí Que es... Yo creo que es un gloss Viene en la misma colección Que pues Lo que hemos utilizado No, no es un gloss niñas Es así como uno en... Cremilla Mate no llega a ser Es como en cremilla Lo malo es que no Me delinean los labios Vamos a ver si no se mira extraño Así que bueno mis kimuchitas y kimuchitos Este de aquí sería pues El final de este tutorial Espero que si les haya gustado el resultado Si les gustó No olviden dejar sus deditos arriba Compartan el tutorial De esa manera me apoyan muchísimo Y también no olviden activar su campanita Para que así YouTube les avise Cada que yo suba un video tutorial Porque si no pues no avisa Entonces pues no olviden eso Ese detalle Así que bueno Pues ya me despido Cuídense mucho Y pues nos vemos Hasta el próximo tutorial Chaito 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 Chaito